Valen, bienvenida. Este aplausote es para vos. Gracias, Ibi. Gracias, Canal C. Qué linda que estés acá. Bueno, bailarina, cantante y una de las promesas de Kinky Boots. Así es, así es. Estamos ahí en Kinky Boots este año. Chocha, feliz. Se te nota, se te nota porque estás con una energía hermosa, se ve que lo estás disfrutando. También súper merecido por lo que me contás, por tu carrera, por todo el recorrido. Y bueno, nada, para los que tuvimos la oportunidad de ver la obra, sin contar demasiado, vayan a verla porque es una obra maravillosa que a todos nos toca desde un lugar u otro. O sea, habla de, digamos, de la diversidad, de la inclusión, de jugarte por un sueño, de ir por todo lo que querés, de aceptar a otro. Contame cómo fue eso. ¿Cuándo te convocaron a Osvalen para la obra? Bueno, hubo audiciones acá en Carlos Paz, en el Teatro Luxor. Yo fui a ver la obra en julio en Buenos Aires. En el astral. En el astral. Wow. Fui a verla con mi mamá, un viaje de familia común. Y yo quería ir a ver Kinky Woods. Y salí queriendo estar. Salí de verla queriendo estar. Ley de atracción a full, ¿vale? Sí. Fue una locura. Y después de dos meses veo que hay audiciones en Villa Carlos Paz para que esté Kinky en el Luxor. Digo, es mi oportunidad, voy a ir. Totalmente. Pero vine relajada, tranquila. Si quedaba bien, si no, también. Así que la audición fue hermosa. La dirigió Ricky Pashkus, que es un genio. También estuvo Matías Ibarra tomando la voz. Nos tomaron voz, canto, canciones, coreografía. Estuvo Barbie tomándonos coreografía. Y actuación, después Ricky Pashkus. Fue una audición de dos días, tremenda. Más de 500 personas que se presentaron en ese casting. O sea, muchísima gente. Sí, muchas personas se presentaron. Y bueno, fuimos quedando ahí. De a poco, en dos días, fue haciendo como varias etapas. Y bueno, después esperando el mail. Y feliz de haber recibido el mail y empezar con los ensayos. Bueno, felicitaciones no solo por eso, por estar en un obra maravillosa, sino por vos también animarte más porque me contabas que vos sos bailarina y que en esta oportunidad en Kinky no solo te vamos a poder ver bailando, sino también te vamos a escuchar cantando y que no lo tenías por ahí tan explotado eso y ahora te estás generando un montón de cosas lindas para poder lucirte. ¿Cómo lo venís llegando? Bien, súper bien. Es como que me apuesta para el futuro. Yo creo que ahora estoy como en esto de desafiarme. Kinky me hizo desafiarme en lo que es el canto y la actuación porque siempre estudié danza, distintos estilos de danza, trabajé de la danza, pero no de esto. Así que fue como, bueno, un desafío que ahora apuesto a crecer en esto. Bueno, qué lindo, qué lindo lo que te está pasando y qué bueno que puedas hacerlo con este elenco maravilloso que tiene Kinky Boots, con mucha gente de Buenos Aires, con mucha gente de acá de Córdoba y todos maravillosos y con la mejor tirando para adelante. La verdad que es una obra espectacular y yo no sé qué le ponen a Luxor cuando vas a ver la obra, pero salís, remanija. Es como que, no sé, la canción del final, ¿viste? Renovate, floca en el aire. Se te pega. O sea, te entra así como el hipotálamo y vos después estás, no sé, en el súper, estás en el semáforo y estás con renovate. Es la idea. Es como que, claro. Aparte, en el final estamos todos como arriba, bailando y que la gente se para en todas las funciones, la gente se para a aplaudir y nos llena. La energía que nosotros damos es como que vuelve. Es hermoso. Sí, es un feedback hermoso. Vos sabés que, charlado también con Gaby Maracini, tu compañero, uno de los actores de la obra, que le pasó algo similar, pero al revés que vos. Él, por ejemplo, no bailaba y está bailando. Entonces, como animarse más y que no hay límites, no importa la edad que tengas, sino que vos tengas tu talento y que tengas la posibilidad y, bueno, la generosidad de Ricky y de todos que te den la oportunidad de mostrarla y apostar, apostar a lo que uno ama. Buenísimo. Lo más hermoso de este elenco para mí es que somos todos diferentes. Como que todos venimos de palos distintos. Hay gente que viene de la comedia musical, o sea, que tiene las tres herramientas, pero después tenemos cantantes, bailarines, actores. Youtubers, Lucas, Spadafores. Bueno, a mí me sorprendió también mucho Lucas, más allá de que él es súper versátil y por ahí que lo siguen en sus redes, no lo tenía con esa particularidad también de bailar también. La verdad es que es maravilloso lo que les sucede a cada uno de ustedes individualmente, cómo los ha transformado también. Y recién va un mes, digamos, de temporada. No sé cómo van a terminar esos cuerpos espectacular. No vamos a querer terminar, me parece. Y no, y no, quién no. Bueno, ¿cómo están viviendo todas estas nominaciones también a los Premios Carlos? Que se vienen el próximo lunes. Felicitaciones. Ya que estamos porque tienen un montonazo de nominaciones. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, ayer nos enteramos y, bueno, el grupo de WhatsApp del elenco explotó. Explotó todo. Felicitaciones. Estamos felices. Audios. Hablando y reflexionando lo que vivimos hasta ahora como elenco, que es lo más importante en realidad. Más allá de los premios, de cómo nos vaya o no, es como que nos pusimos a reflexionar esto. Lo más importante es lo que venimos transitando desde los ensayos hasta ahora. Y cómo la obra fue creciendo día a día, porque la obra que es hoy no es la del estreno. Totalmente. Y nada, como nos felicitamos entre todos en ese sentido. Bueno, yo creo que Kinky tiene como la fórmula, viste, infalible que no falla en ningún lugar. Porque, bueno, recordemos que por ahí para la gente que a lo mejor no sabe, Kinky está inspirada en una película inglesa, que después se llevó al teatro en Broadway, con muchísimo éxito, en España, en el Astral en Buenos Aires, y en Córdoba está pasando lo mismo. Hablaba hace poquito también con Ricky Pashkus, y él me decía, es una locura, porque no estaba pensada a esta hora para girar, para salir de gira, por toda la infraestructura tremenda que tiene. Y es como que, digamos, atravesaron un montón de límites, y por algo es, por el éxito que están teniendo, por el recibimiento de la gente, por toda la cantidad de público que a lo mejor no los pudo ver en Buenos Aires, y ahora los está disfrutando acá. Y nada, me encanta que suceda eso con esa historia tan hermosa que tiene, de nada, de que nos atraviesa a todos. Así que qué lindo, qué lindo todo esto. Sí, me alegro. Bueno, me encanta. Valen, contale a la gente cómo pueden hacer para verlos, obviamente, además de cegarse la boletería del Luxor, cómo hacen para conseguir las entradas, qué días están. Estamos de jueves a domingo, los jueves y viernes y domingos tenemos una función a las 9 y media, y los domingos tenemos dos funciones. Pueden conseguirlo en la boletería del Luxor, o en el link que está en la página de Instagram, arroba Kinky Argentina. Bueno, maravilloso, maravilloso. Vayan a verla, no se van a arrepentir. Es una hora que te entra por todos los sentidos, por el corazón, por el baile, por el canto, por el vestuario, el maquillaje, es como que vos no sabés dónde mirar. Sí, increíble. Te decís, guau, pasó muy rápido, es muy maravilloso. Así que, bueno, es un placer, Sote, tenerte acá. Me encanta que haces venido y que te esté yendo tan lindo. Así que, cuando necesites, Espacio Canal C. La próxima te prometo que la hacemos al sol. Hoy no tocó lluvia, me tocó estar como así, apapachadas. Pero, bueno, nada, con la mejor energía, Valen. No pasa nada, el clima es el clima. Y, aparte, lo estamos disfrutando acá adentro. Totalmente, muchísimas gracias. Gracias, Canal C. Enorme, para vos.